La narco guerra que se vive en la llamada frontera chica en Tamaulipas provocó de nuevo terror entre sus habitantes, obligando al cierre de escuelas y paralizando actividades. Desde el lunes y martes se registraron fuertes balaceras que duraron varias horas en los municipios de Miguel Alemán, Camargo y Ciudad Mier. Las batallas dejaron calles cubiertas de casquillos, vías bloqueadas con vehículos con blindaje hechizo y un ambiente de desolación. Fuentes cercanas señalaron que los enfrentamientos fueron protagonizados por células del cártel del Golfo y miembros del cártel del noreste, que pelean el control de la frontera.